Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de presentación de la asignatura de sistemas distribuidos, que como habréis podido ver en la guía didáctica, es una materia compartida en cierta medida entre varios grados de los que se imparten en la UDIMA. Y en todos ellos voy a ser yo su profesor. Me llamo David Lizcano Casas. Me presento. Tengo ahora mismo la webcam activada para que me pongáis cara. Algunos de los que me habéis tenido como profesor me dirán, ¿qué haces? ¿Te has dejado barba? Bueno, cambios de look, yo qué sé. A ver qué tal me quedaba. Bueno, en cualquier caso, como os digo, soy David Lizcano, soy doctor en ingeniería informática por la UPM y, bueno, he sido profesor de redes de computadores y de sistemas distribuidos, que es una asignatura muy relacionada. Pues creo que este es posiblemente el octavo año de docencia en esta asignatura, el cuarto en UDIMA y anteriormente, pues bueno, impartía estas mismas materias en la Universidad Politécnica de Madrid, en el campus de Monte Gancedo, pues bueno, en el ámbito de la ingeniería superior informática que se cursa en esa universidad. Con esto quiero decir que, bueno, he podido participar en distintas, pues bueno, ediciones de cursos de distinta índole y esa experiencia he tratado de, bueno, plasmarla en la, bueno, coordinación de la asignatura, en la gestión del cronograma, que ahora hablaremos de ella, y en tratar de haceros la asignatura lo más llevadera posible, ¿de acuerdo? Es una asignatura eminentemente práctica y en la cual, pues bueno, por narices tenemos que demostrar los conceptos que se van a ir viendo en la asignatura, llevándolos a la praxis de alguna manera, ¿de acuerdo? La única forma que tenemos de ello es programando software y aplicaciones clientes-servidor, sobre todo, que, pues demuestren de alguna manera que habéis sabido llevar, aterrizar esos conceptos más teóricos a la práctica. Entiendo que muchos de vosotros, pues a lo mejor no tenéis una versatilidad o un conocimiento de Java, que es el lenguaje de programación que vamos a utilizar, y por tanto, pues bueno, en todo momento vais a ver que en el manual existen un montón de ejemplos prácticos que funcionan. Hay un código fuente que tenéis disponible en el aula y que podréis descargar, compilar y probar en vuestros domicilios, y bueno, al final esa va a ser, yo creo, la herramienta fundamental sobre la que erigir las prácticas. Ahora lo iremos viendo, pero vamos, en cualquier caso, cuando yo solicite una aplicación o un programa, vais a poder siempre reutilizar todo el código que hay disponible en el manual y que tenéis colgado en el aula, siempre y cuando, pues bueno, sepáis cambiarlo de forma adecuada para satisfacer lo que se os pide en cada una de las actividades. Quiero decir con esto que lo importante en la materia no es la programación per se, sino el que adquiráis unos conocimientos heurísticos de cómo crear paso a paso una aplicación y qué debe ir haciendo cada una de las partes de ese software para establecer una comunicación que, a fin de cuentas, nos permita implementar un sistema distribuido, que es de lo que va esta asignatura. Tengo preparada una presentación, ¿vale?, que vamos a utilizar a modo de, pues bueno, de argumento principal de la ponencia, pero en cualquier caso, y como os decía antes, cualquier tipo de duda o de cuestión, por favor, pincháis en micro y entráis a emitir en directo para poderme preguntar, que os oiré a través de los auriculares y, bueno, cualquier duda, por favor, no la dejéis para el final, la vamos resolviendo en el acto. Igualmente, para los que estéis viendo esta sesión grabada en diferido en el canal de YouTube, pues oye, cualquier cuestión, cualquier tipo de pregunta, de verdad que no me como a nadie, pretendo que mis asignaturas sean lo más participativas posible y cuanto antes eliminéis esa posible barrera que pueda surgir de, bueno, de tener reticencias en comunicaros con el profesor, mejor que mejor, porque tarde o temprano casi seguro que vamos a tener que hablar o escribirnos o intercambiar una serie de correos para resolver dudas y, pues bueno, lo debemos de hacer con la mayor de las transparencias y de las, bueno, cercanías posibles, ¿vale? En cualquier caso, lo he dicho, si tuvierais dudas, ya sabéis, los canales habituales de comunicación con los profesores son tres. El correo electrónico de forma directa, mi cuenta de correo la tenéis por ahí en el aula, es david.lizcano.es. Tenéis los foros de dudas, es un mecanismo ideal para resolver dudas generales de cualquier tipo de práctica o de contenido porque esas dudas las están viendo el resto de compañeros y mis explicaciones también, con lo cual, pues bueno, pueden resolver dudas a muchos otros compañeros que también tuvieran esa inquietud o ese mismo problema y de esa forma, pues unificar en un hilo argumental todas las dudas relacionadas con temas parecidos, ¿no? Creo que es el mecanismo ideal en este caso para ese tipo de cuestiones. Y si ya es algo más personal, pues bueno, lo podemos hablar por teléfono, en el horario de tutorías, llamándome al número de mi extensión o bien por correo electrónico, ¿vale? Bueno, dicho esto, voy a cortar la cámara porque desde luego posiblemente introduzcamos bastante latencia en la comunicación. El tema de la latencia es algo que vamos a ver dentro de la asignatura, ¿no? Es simplemente, pues bueno, los retardos que aparecen cuando vosotros como clientes os conectáis a un servidor, en este caso a Google, que es el que está realizando la emisión en live streaming, ¿no? Al final, todo esto que tenemos aquí montado en este Hangouts, pues es una, no es más que un sistema distribuido. Bueno, vamos a utilizar, como os digo, una pequeña presentación. No sé si la estáis viendo. Espera un momentito. Sí, creo que sí. Sí. Perfecto. Es que siempre nos queda esa duda a los profesores porque como no lo vemos a la vez, tenemos simplemente la diapositiva esta de PowerPoint detrás, pues bueno, es complejo. Bueno, como os decía, esta asignatura se va a impartir en varios grados. De hecho, se está impartiendo ahora mismo en el plan antiguo de ingeniería informática, en el nuevo, en el cual casi todos estáis matriculados ya. Y también en el grado de telecomunicaciones, ¿vale? Puesto que se trata de una asignatura básica en todas las ingenierías que tengan que ver con las comunicaciones e infraestructuras de comunicación en informática, ¿vale? Es una asignatura de tercero. En general, vais a ir viendo que conforme vayamos avanzando en cursos, ¿vale? En teleco está planificada en segundo, pero bueno, en cualquier caso, la filosofía es la misma. Se trata de una asignatura muy, muy práctica, ¿vale? A mí me va a interesar, sobre todo, que sepáis hacer cosas de lo que os esté explicando y de lo que os esté contando a través del aula, ¿de acuerdo? Con lo cual, olvidaros de la filosofía de hincar codos o de aprender cosas de memoria, porque aquí lo importante es entender los conceptos y luego, solo de esa manera, vais a saber replicarlos y crear aplicaciones distribuidas, ¿vale? Esto va a ser así no solo en la práctica, sino también en el examen, ¿vale? Vais a ver que la asignatura siempre, siempre, siempre va a tener una orientación práctica. A mí no me interesa que aprendáis cosas de memoria porque al día de mañana se olvidan, ¿vale? Y al final, pues, yo sé que cualquier ingeniero hoy día se está apoyando en Google como patrón del auspicio de cualquier ingeniero en su día a día, ¿vale? Es normal que tengamos que buscar a través de internet, pues, bueno, cómo se resuelven determinados problemas, cómo funciona un método de alguna clase en Java o cómo se compilaba una aplicación orientada a objetos con RMI. Bueno, da igual. Esas cosas es importante saberlas, pero no memorizarlas, ¿vale? Con lo cual, pues, no os centréis en ellos, sino en entender las cosas y sobre todo en trastear. Es importantísimo que todos los ejemplos que aparecen en el manual y que tenéis colgados, los descarguéis, los compiléis y una vez que los habéis probado, que los entendáis, ¿vale? Bueno, esta asignatura, como os decía, tiene 6 créditos y está planificada para unas 20 semanas, ¿vale? En general, si os vais a los baremos del ministerio, pues, esto nos daría de ratio una dedicación necesaria de unas 7, 7 horas y media a la semana, ¿vale? Yo creo que realmente esta asignatura no requiere tanto esfuerzo, siempre y cuando la llevéis al día. Yo creo que con unas 4 o 5 horitas semanales es más que suficiente, pero es imprescindible que sean horas de calidad. Es decir, que en esas horas avancéis en el estudio, sobre todo en la lectura comprensiva del manual, en comprender los ejemplos, en instalar, bueno, instalarlos, no, descargarlos, compilarlos y ejecutarlos, ¿vale? Y poco a poco ir de alguna manera viendo en la práctica todos los conceptos que aparecen en el libro. Está claro que si este es vuestro primer acercamiento al ámbito de la programación, pues, vais a requerir un poquito más de tiempo, ¿vale? Si ese es el caso y os sentís un poco perdidos, pues, bueno, tengo material, algunos tutoriales gratuitos de Java, pues, para poneros un poquito en preaviso. Ya os digo que no se trata una asignatura eminentemente de programación. Es decir, no pretendo que inventéis código y reinventéis la rueda en cada una de las actividades. Podéis reutilizar todo el código que encontréis por ahí y, sobre todo, el código que está disponible en el aula por el propio manual, puesto que esas líneas de código van a ser la arquitectura principal, los pilares fundamentales sobre los que luego crear una aplicación. Pero es importante que en cada actividad, pues, luego en el informe me digáis qué código habéis utilizado, de dónde lo habéis sacado, que lo referenciéis y de esa forma nos salvemos del tema del autoplagio o de la copia, ¿vale? Porque tenemos sistemas de detección de copia en las opciones de entrega. Entonces, pues, bueno, para evitar ese tipo de situaciones siempre tenéis que referenciar y decir qué estáis utilizando y de dónde lo habéis cogido, ¿vale? Como os decía, se va a emplear Java como lenguaje de ejemplo, ¿vale? Para llevar los conceptos a la práctica. Creo que, a pesar de sus particularidades, sigue siendo uno de los lenguajes de programación más didácticos, en el sentido de que es de los más sencillos. Tampoco quiero aquí daros, en esta asignatura, una serie de fundamentos de cómo se programa o de cómo se hace funcionar un programa en Java, ¿vale? Es importante que tengáis unos conceptos básicos que los habréis adquirido a lo largo de la carrera. Si estáis en informática, pues, a lo largo de fundamentos y metodología de la programación. Y si estáis en Teleco, pues, lo habréis visto conmigo, que soy yo y también el profesor, en fundamentos de programación, que es, de alguna manera, pues, bueno, una asignatura resumen de cómo programar en programación estructurada y en programación orientada a objetos. En cualquier caso, si estáis perdidos y necesitáis material de apoyo, no esperéis al último día decírmelo, ¿vale? Me escribís o lo ponéis en algún foro y yo os paso material de apoyo, ¿vale? Aquí, en esta transparencia, os reseño los objetivos de la asignatura. En principio, lo que tenéis que aprender es a aplicar de forma útil los conceptos de concurrencia y los mecanismos que soporta cualquier sistema operativo, ya sea de un móvil, de un PC o de un sistema empotrado para dar soporte a la concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? Pues, son procesos que ejecutan a la vez, ¿vale? Pueden ser procesos pesados o pueden ser threads, es decir, hilos de ejecución. Son un poquito más ligeros. Lo tenéis contado al principio del libro, ¿vale? Y todo sistema operativo, pues, ya sea Android o el iOS en un iPhone o Windows o Linux como sistema operativo de un PC o como cualquier sistema Unix de un sistema empotrado, pues, da soporte a controlar cómo esos procesos ejecutan de manera concurrente para no pisarse unos a otros, es decir, no colapsar en el acceso a los recursos compartidos, ¿vale? Entonces, bueno, eso es uno de los objetivos principales que tenéis que ver en la asignatura. Detectar esas situaciones de concurrencia y resolverlas. Además, vais a aprender algoritmos y paradigmas de computación distribuida. Un sistema distribuido simplemente es un software destinado a cumplir un objetivo, un requisito funcional, pero que ejecuta en distintos sitios físicos a la vez, ¿vale? Es una aplicación repartida en distintos computadores o unidades de cómputo, ¿vale? Esto puede ser en un mismo ordenador, gracias a que hay varios procesos ejecutando en los distintos cores, si tenemos un ordenador con multiprocesador o el software repartido en distintos computadores, ¿vale? Nosotros cada vez que abrimos Internet, estamos abriendo un navegador, pues, Firefox o el Internet Explorer, Dios no lo quiera, si lo usáis, probad cualquier otro que es muy lento, pero en Chrome, bueno, el que sea, ¿vale? Y ese navegador es la parte cliente de una aplicación cliente-servidora, ¿vale? Esa aplicación se va a comunicar con una parte servidora que estará ejecutando en un computador remoto que tendrá instalado a su vez un Apache y ese Apache, pues, nos ofrece una página web con un contenido en HTML, ¿vale? Pues, bien, esa comunicación que se produce para que nosotros terminemos por descargarnos en nuestro ordenador ese HTML, presentarlo, visualizarlo y poderlo leer, se trata de un ejemplo típico de aplicación distribuida. ¿Por qué? Porque el sistema en su conjunto está conformado por procesos que ejecutan en distintos sitios. Por una parte tenemos el navegador que es el cliente y por otra el servidor que es el que nos está sirviendo el HTML, ¿vale? Ese es un ejemplo, pero, bueno, en general cualquier sistema distribuido tiene esa característica. La clave está en cómo se comunican los distintos procesos que están repartidos en ubicaciones remotas, ¿vale? Puede haber comunicaciones muy básicas basadas en mensajitos básicos de tipo TCP o UDP y entonces la tecnología que utilizaremos para la comunicación de esas distintas máquinas van a ser simplemente sockets, ¿vale? Son puertos de comunicación a nivel de transporte que se van a emitir mensajitos entre sí, ¿vale? Esto normalmente es muy útil para conocer a bajo nivel cómo se produce esa comunicación, sus características, ¿vale? Pero tiende a ser demasiado proceloso, complejo, para crear aplicaciones demasiado amplias o un poquito más complejas en base solo a este tipo de tecnología básica, ¿vale? Entonces han ido surgiendo una serie de tecnologías un poco más complejas que lo que hacen es facilitar un poquito la vida al programador a la hora de crear ese sistema distribuido. Por contra, suelen ser menos eficientes porque en cuanto introduzcamos tecnologías middleware o intermediarias de mayor calado, pues al final tenemos un menor control de qué está pasando en las tripas de nuestro sistema operativo, ¿vale? Así que, pues, podréis imaginaros que cuando se cree un sistema distribuido en, por ejemplo, el ala de un avión para controlar los flags en los alerones, pues se va a hacer con sockets que son muy rápidos y eficientes y estamos creando un sistema crítico que no debe de fallar y que debe de ser lo más rápido posible para realizar un control aéreo del alerón de nuestro avión. Eso mismo sucede para todos los microcontroladores de un vehículo, de los de hoy día, porque la verdad es que los coches que se encuentran en los concesionarios son prácticamente ordenadores de última generación por dentro, ¿vale? En ese sentido, por tanto, las tecnologías más básicas son más profilosas, más pesadas de programar, pero más eficientes. Y si nos vamos a tecnologías más avanzadas, pues, por ejemplo, RMI, que la vamos a ver también en la asignatura, o Corva, nos van a permitir emplear una programación mucho más llevadera, basada en objetos distribuidos, que son muy fáciles de programar, más rápidos, pero perdemos un poquito el control a bajo nivel de qué está sucediendo, ¿vale? Bueno, pues, todo eso lo vamos a ir viendo en la asignatura. Además, deberéis de adquirir unos conocimientos básicos de cómo funciona una arquitectura web y las aplicaciones en Internet, y qué es eso del HTML, XML, el protocolo de transporte HTTP, bueno, pues, servicios web y SOAP. Más o menos el contenido general de la asignatura, ¿de acuerdo? En cuanto a metodología, nos vamos a apoyar en este material. Vais a tener todos un libro, lo vais a recibir en casa, si no lo habéis hecho ya, que se denomina Sistemas Distribuidos, está editado por el CEF, ¿vale? Por la propia Udima, y en este caso el autor he sido yo. La verdad es que ese libro... Sí, dime. Hola, ¿había alguna duda por ahí? Oía un micro. Bueno, parece que ha habido algún error de audio y hemos perdido al ponente. Bueno, lo que os decía, que al final... A ver, un momentito que se me acopla audio, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, cerradlo un momentito y si tenéis dudas me decís. Gracias. Aquí. ¿Tenéis alguna duda, chicos? Raúl. No. ¿Qué? Vale. Bueno, disculpad, chicos. Simplemente he procedido a dar un momentito ese micro, porque es que no podía escucharme y era un poco raro. Bueno, como os decía, vamos a tener como libro fundamental un libro que se llama Sistemas Distribuidos que lo he editado yo. A ver, realmente lo que he procurado con él es no solo incorporar los contenidos teóricos que yo daría en un aula, sino también esos ejemplos, esas, pues bueno, pinceladas que se pierden si no os tengo delante en un aula con una pizarra detrás, ¿vale? De tal forma que, bueno, he procurado que el libro sea autocontenido y que incluya no solo los contenidos didácticos de los libros buenos de Sistemas Distribuidos, sino un poquito el soporte que necesitáis como alumnos a distancia para entender dicho contenido. Está muy basado en prácticas, ¿vale? Entonces, por favor, lo descargáis e intentáis de alguna manera probar todo ese código en la medida de lo posible. Además, pues bueno, yo os voy a ir dando unas orientaciones didácticas que tendréis colgadas ya en el aula, o sea, ese documento ya está ahí, en una guía didáctica, ¿vale? Es imprescindible que esa guía docente, esa guía didáctica, la descarguéis, la leáis y sobre todo que atendáis a la parte de cronograma, ¿vale? Porque yo he repartido ahí en semanas todo el trabajo que espero que hagáis a lo largo del semestre. Si lo seguís un poquito a rajatabla, ya os garantizo, no solo el aprobado, sino que además vais a sacar muy buena nota y lo más importante, muy buenos conocimientos del aula, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta asignatura es al principio un poquito compleja, pero en cuanto pilléis un poco el tranquillo a todo el tema de las tecnologías de comunicación en sistemas distribuidos, va todo igual, ¿vale? Así que ya veréis que además, por regla general, es una asignatura que gusta mucho y en la cual aprendéis un montón. También es lo único que me importa, la verdad. Además, os voy a colgar videotutoriales, ya tenéis algunos de ellos, ¿vale? Y, pues, material adicional en forma de, pues, ejemplitos, algún PDF que podamos ver porque alguna parte se quede con dudas y, bueno, pues, no la podamos resolver, etcétera, ¿vale? En cuanto al cronograma que os decía, es importante que veáis que cada capítulo aproximadamente está planificado para unas 5 horas de dedicación, ¿vale? En lectura comprensiva. Realmente, cada capítulo, como mucho, son 20-30 páginas. O sea, la vais a poder leer en mucho menos. Pero mi idea es que lo leáis de manera comprensiva, descarguéis el código, lo ejecutéis, lo probéis e incluso luego que hagáis un pequeño repaso de volver a leer la unidad, ¿vale? Y ahí ya sí creo que, pues, necesitaréis aproximadamente unas 5 horas. Va a haber semanas prácticamente de dedicación a estudio, con lo cual, en esas semanas, simplemente leéis y probáis los ejemplos para entender conceptos y, en el momento en el que os surjan dudas, me las consultáis a través de los 3 canales que os he dicho, ¿vale? Además, en el aula vais a encontrar planificadas varias actividades de evaluación, ¿vale? Tenemos actividades de aprendizaje que tienen un peso de un 10% sobre la nota final y estas actividades van a ser de dos tipos. O bien test de autoevaluación, con preguntas, pues, multirespuesta, que más o menos se irán testeando si habéis entendido o no las cosas. Y dos foros o debates sobre temas que yo listaré en un foro general y que vosotros tendréis que escoger un tema, abordarlo, realizar un estudio dirigido por vosotros mismos de material que encontréis en internet sobre ese tema y luego debatirlo en el aula, ¿vale? En el foro, participando, además, de los foros de los compañeros, ¿vale? De los hilos que hayan creado en ese foro, mejor dicho. De tal forma que, bueno, la participación también es importante para obtener la masiva nota en ese tipo de actividades. Después vais a encontraros 4 actividades de evaluación continua. Son las prácticas más grandes, propiamente dichas, ¿vale? Va a haber 3 casos prácticos que conllevarán programar y un trabajo de documentación al final del curso. Un informe que os voy a pedir sobre tecnologías de servicios web un poquito más avanzadas, ¿vale? Y los 3 casos prácticos van a consistir en crear 3 aplicaciones con distintas tecnologías de sistemas distribuidos. La primera será una aplicación de mensajería a través de un salón de chat, como pudiera ser WhatsApp, ¿vale? Creándolo a través de la tecnología básica de sockets, ¿de acuerdo? Esa va a ser la primera práctica. Crear una especie de WhatsApp con sockets. La segunda práctica va a consistir en crear un servicio, un servidor de timeline de publicaciones que podamos consultar, como pueda ser Twitter, ¿vale? Pero creándolo con una tecnología basada en objetos distribuidos, ¿vale? Con lo cual vamos a utilizar la tecnología RMI y lo que vamos a crear es una especie de Twitter casero con esa tecnología. La tercera práctica va a consistir en crear un portal web de compras, ¿vale? Con el típico carrito que permitirá que un cliente acceda a una página web de una tienda, vaya comprando productos, luego acceda al carrito y lo valide, modifique los elementos que tiene en ese carrito, etcétera, ¿vale? Utilizando una tecnología que se denomina servlet y explotando lo que se denomina servicios web, que es lo que más se utiliza en el ámbito de las aplicaciones web de compras que existen hoy día, ¿vale? Y finalmente, como os digo, un trabajo de documentación que no conllevará programar. Esto tendrá un peso de un 20% sobre la nota final del aula, pero ya os digo que casi todo el examen final y el resto de elementos que se evalúan en el aula están muy centrados con estas prácticas. Así que podemos decir que es el pilar esencial sobre el que vais a tener que trabajar a lo largo del semestre, ¿vale? Y luego, finalmente, hay 4 controles. Van a tener un peso de un 10% y 3 de ellos van a ser de tipo test, como los que os habéis encontrado ya en la UDIMA. Es decir, entraréis, aparecerán respuestas aleatorias, multirespuesta, con 4 respuestas posibles, solo una válida, ¿vale? Y tendréis que realizarlos. Y un último control que va a ser de tipo simulacro. Me gusta mucho hacer este tipo de prácticas para poderos guiar un poquito de cara al examen final. El último control va a ser un examen clavadito en estructura y tipología a lo que os voy a pedir en el examen final. Y vosotros lo vais a descargar, vais a poneros en vuestra casa con papel y boli a resolverlo como si estuvierais haciendo el examen. Y yo luego os lo voy a corregir. Esto ayuda muchísimo a realizar una autoevaluación por vuestra parte de cómo lleváis cada parte de la asignatura. Y a mí también un poquito, pues, para dirigiros en esas últimas semanas donde a veces no tenéis demasiado tiempo, pues, bueno, a ver qué debéis de estudiar para optimizar un poquito vuestra calificación, ¿vale? Dicho esto, me gustaría deciros un poquito de qué van las primeras unidades, pues, para que no perdáis, no sé, tiempo en visualizarlas y demás, ¿vale? En la primera unidad vamos a ver terminología, conceptos básicos y una introducción a la asignatura. Algo parecido a lo que os he contado yo aquí, pero, bueno, un poquito más ampliado, ¿vale? En la segunda vamos a ver cómo se comunican los distintos procesos, ¿vale? Los principios básicos de comunicación entre procesos y cuáles son los paradigmas de comunicación en función de quién interviene y cómo se utiliza la tecnología para comunicar esos procesos. En la unidad 3 ya os voy a presentar la primera tecnología de sistemas distribuidos, la más básica, que es la basada en sockets, ¿vale? En la unidad 4 vamos a tratar el paradigma cliente-servidor con ejemplos mucho más amplios de cómo se utilizan esos sockets hoy día para crear aplicaciones de este tipo, ¿vale? Y en la unidad 5 os voy a hablar de la multidifusión. Esos son los sockets especiales que nos permiten crear grupos de difusión para paquetes de tipo TCP, pero utilizando broadcast, ¿vale? Bueno, con esas 5 primeras unidades veríamos un poquito, pues, cómo se comunican los distintos procesos de forma básica mediante sockets. Luego en las siguientes vamos a ver cómo se utilizan los objetos distribuidos, que es una abstracción o tecnología más avanzada que los sockets, para crear sistemas distribuidos y también los servicios web, ¿vale? Así que, bueno, en la unidad 6 vamos a ver cómo se utilizan esos objetos distribuidos, qué son y cómo se crea una aplicación de este tipo, utilizando la tecnología RMI, ¿vale? En la unidad 7 vamos a explicar qué es HTML, qué es XML, qué es el protocolo de transporte HTTP y cómo funciona Internet, porque es un ejemplo claro de un sistema distribuido y entenderlo nos llevará a aterrizar también conceptos de la asignatura, ¿vale? En la unidad 8 vamos a tratar la tecnología Corva, que es una tecnología avanzada de objetos distribuidos, pero independiente del lenguaje. Ya lo veréis, simplemente, pues bueno, es una tecnología muy utilizada en la banca hoy día y os la tenía que contar. Y en la unidad 9 vamos a estudiar los servlets y las arquitecturas orientadas a servicios, la SOA, ¿de acuerdo? Finalmente la unidad 10, pues bueno, es una especie de unidad repaso que os cuenta además hacia dónde está avanzando esto a la computación distribuida, porque la verdad es que es una asignatura muy viva, cambia año a año y al final las tecnologías van evolucionando de una forma rapidísima. La planificación, vais a verlo, está pensada para terminar de estudiar las unidades antes de Navidad. Esto desde luego supone un palizón para vosotros en el sentido más conciso de la palabra. O sea, al final consistiría en ir más o menos adquiriendo conocimientos de cada unidad casi a unidad por semana. No, pero vamos, cercano a ello, ¿vale? ¿Por qué quiero hacerlo así? Pues bueno, creo que es vital tener un mes para luego acabar las actividades pendientes y repasar. ¿Por qué os digo esto? Pues veréis, hasta el último día, la última de las unidades, no vais a ser conscientes de todas las tecnologías disponibles para crear un sistema distribuido. Y solo cuando las hayamos visto todas vais a entender las verdaderas ventajas, desventajas y particularidades de todos los middleware, de todas las tecnologías que hemos visto. Desde los sockets hasta los objetos distribuidos, los servlets, las arquitecturas orientadas a servicios, etcétera. Entonces creo que es importante dar una primera vuelta al temario cuanto antes para que podáis tener todas esas ideas y tecnologías en la cabeza y ver un poquito el bosque que compone esta asignatura. Si nos vamos centrando en tecnología por tecnología y avanzamos un poquito más lento, al final creo que para la comprensión global que exige la asignatura pues va a ser peor. Vamos, así me lo ha pautado mi experiencia en años previos. Así que vamos a intentar terminar de cara a Navidad y eso nos va a permitir contar con un margen de unas 3-4 semanas para repasar, terminar las actividades, volvernos a leer esa unidad que se nos había quedado ahí un poquito pendiente y que seguro que después de haber leído todas y haber entendido todas pues queda mucho más clara, etcétera, ¿vale? Es la filosofía que vamos a seguir. En cuanto a los casos prácticos vais a ver que, pues bueno, todo el código que esté en el libro está colgado ya en la web, ¿vale? Lo podéis usar como esqueleto para las prácticas, ya os lo he dicho. Vais a poder reutilizar clases, reutilizar código, líneas enteras de código, métodos, lo que sea, ¿vale? Yo lo importante que reseño en esta asignatura es que entendáis las cosas, ¿vale? Y que terminéis haciendo una aplicación que funcione. Para cada AEC yo os voy a detallar concretamente qué espero que hagáis, ¿vale? De hecho voy a colgar un vídeo por cada una e incluso para la primera, que yo creo que va a ser un poquito la primera toma de contacto y a lo mejor os asusta un poco, vamos a hacer otra sesión de este tipo, ¿vale? Una sesión mucho más práctica para resolver dudas. Y, pues, como os digo, pues la idea es que al final vosotros creéis una aplicación que funcione y que haga las cosas que se esperan, ¿vale? Así que es importante que el software que creéis me lo hagáis llegar bien, que compile y sobre todo que funcione, ¿vale? En cuanto a mi forma de dar clases, bueno, yo creo que muchos ya me conocéis, pero bueno, en cualquier caso las asignaturas, sobre todo a partir del tercero, son muy prácticas y están todas muy ligadas a la vida real, ¿vale? Son asignaturas cambiantes, muchos habréis realizado, seguro, tareas en vuestras vidas profesionales que tengan que ver con la asignatura y estoy convencido de que todos vosotros podéis aportar muchísimo al conjunto de la misma, ¿vale? Aprendizaje, vivencias que hayáis tenido, desarrollos en los que hayáis participado, dudas que a lo mejor a nadie se le ocurre plantear y que vosotros por vergüenza no plantearíais, pues hay que plantearlas porque de verdad que solo con un clima de cercanía y participación vamos a conseguir aprender todo lo posible de la asignatura, ¿vale? Y de hecho es que no solo es bueno para vosotros, sino que lo voy a valorar, es decir, yo en cuanto vea una persona que participa en los foros, que abre debates o participa cuando alguien hace una pregunta, intenta darle una respuesta en base a lo que ha podido experimentar él, lo valoro muchísimo, ¿vale? Así que, por favor, pues bueno, plantearos que en esta asignatura vamos a tener una filosofía de cercanía, yo estoy a vuestra par, consideradme, aparte de profesor, un compañero en el aula y por favor no me veáis como típica persona que os llega a clase, os pega una chapa aquí en una clase magistral y bueno, que de alguna manera en cuanto le preguntas sale por la gatera porque no controla el tema, no es el caso, ¿vale? Por favor, cualquier duda, planteadme la mayor de las cercanías que es lo ideal, ¿vale? Para poder avanzar en la asignatura. Y luego, ahora os voy a dejar una ronda de preguntas, pero bueno, simplemente como reflexión me gustaría haceros ver que los sistemas distribuidos están absolutamente en todas partes, ¿vale? Yo entiendo que hay asignaturas que a lo mejor no están tan ligadas a la vida profesional que vais a desempeñar después como egresados del grado que estéis estudiando, ¿vale? Pues a lo mejor no tenéis que implementar una ALU en una CPU o programar las políticas de escritura en una memoria caché o programar en un determinado lenguaje que aquí os estemos enseñando o hacer un compilador, ¿vale? Pero lo que estoy convencido es que casi seguro vais a tener que tener nociones de una administración básica de un servidor web o de cómo funciona HTTP o cómo funciona un navegador cuando abres internet o cómo se conectan dos procesos, ¿vale? Simplemente por el hecho de que cada vez que arrancamos un coche, cada vez que abrimos nuestro móvil, cada vez que entramos en internet, estamos poniendo en marcha sistemas distribuidos. Entonces, yo creo que como ingenieros tenemos que entenderlos y saber cómo funcionan, ¿vale? Bueno, antes de continuar, ¿tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? Yo entiendo que, bueno, es pronto, pero, bueno, ha podido ya surgir alguna dudilla, alguna cosa que os haya inquietado. Entonces, por favor, pues, Carlos, Francisco, Juan, Nacho, Raúl, Vanessa, ¿alguna duda? Por mí no, todo claro. Por mí de momento no, David. No, yo tampoco. Bueno, entonces, yo creo que tendremos que esperar a que os pongáis mano a mano con la asignatura y estoy convencido que van a surgir porque si no surgen es que no estáis probando a fondo los ejemplos o no sé, de alguna manera estáis dejando pasar por alto algo, ¿vale? Es importante. ¿Me oyes a mí? Sí, sí, te oigo muy bajito, Juan. A ver, espera. Voy a subirte el audio. Ahora. A ver, ahora, ¿qué tal? Perfecto. Yo no tengo una duda, más o menos, una preocupación, pero me pasa con todas las asignaturas que utilizan Java. Porque no me acuerdo todo lo bien que me gustaría. Bueno, a ver, ¿has estudiado alguna asignatura que te haya impartido unos fundamentos básicos de cómo funciona, cómo compila un programa en Java? Sí, bueno, ya he cruzado el fundamento de la programación que era en C y me lo dije a la programación que ya era todo en Java. Correcto. Era la programación que sí he compilado. Procedes entonces del grado de informática, ¿no? Sí, el grado de informática. Claro, como las asignaturas se imparten varios. Bueno, pues, ya para empezar, Juan, yo creo que ya solo con esas dos asignaturas, el conocimiento básico de cómo funciona un programa en Java yo creo que ya lo tienes, ¿vale? Al final, pues, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Java básicamente es un lenguaje multidispositivo que basa su idea en montar sobre el sistema operativo que estemos utilizando, una especie de máquina virtual, ¿vale? Que es un entorno de ejecución común a cualquier hardware que corra por debajo. Es decir, esa máquina virtual va a tener las mismas características si estamos ejecutando el programa en un móvil, si estamos ejecutando el programa en un PC de última generación o si lo estamos ejecutando en un portátil que teníamos por casa olvidado y que lleva, pues, cogiendo polvo 6 años, ¿vale? Esa es la bondad, entre comillas, de ese lenguaje. Podemos programar sin preocuparnos del hardware, ¿vale? Cosa que en C no pasaba tanto, ¿vale? ¿Qué problemas tiene? Pues, Java tiene una particularidad concreta que es que, bueno, tiene una fuerte orientación a objetos, aunque no queramos programar per se utilizando objetos, ¿vale? Con esto quiero deciros que, bueno, cuando hagamos las primeras prácticas vais a ver que nos vamos a saltar a la torera la orientación a objetos como tal, ¿vale? Vamos a utilizar Java como lenguaje, pero una filosofía muy estructurada, muy de instrucción por instrucción, ir haciendo cosas en un lado de la aplicación, en el lado cliente y otras cosas en el lado servidor, ¿vale? Yo creo que con los ejemplos, Juan, no deberíamos de tener problemas porque al final tenemos un punto de partida común, todos, que es un ejemplo que funciona y que os está enseñando algo dentro del temario y ese ejemplo lo vamos a poder reutilizar, ¿vale? Pero, de todas formas, decía al principio de la sesión que yo soy también profesor de fundamentos de programación en Teleco. Entonces, tengo recopilados ya algunos materiales, tutoriales, ¿vale? Entonces, a nivel ya personal, en el momento en el que veáis que algo se os atasca o que no sabéis utilizar un determinado método o con una librería, pues, no sé, tenéis alguna duda y demás, me decís, mira, es que en tal ejemplo la línea 26, la 27, la 28, no tengo ni idea de para qué están o qué hacen o cómo yo eso lo puedo llevar luego a crear otro tipo de aplicación. Yo os lo explico, ¿vale? Y si vemos que al margen de esa aplicación básica hace falta un poquito más de información de base, os distribuyo sin ningún tipo de problema todo el material que tengo de forma gratuita, vamos, yo lo que quiero es que aprendáis lo más posible, ¿vale? Pero que sí que es verdad que no, o sea, la asignatura no tiene como objetivo enseñaros Java, ¿vale? Java va a ser, nunca mejor dicho, un medio para contaros cómo funciona una aplicación distribuida. Me da igual haberlo hecho en Java o en C o en cualquier otro lenguaje, ¿vale? No nos vamos a centrar en él. ¿De acuerdo, Juan? De acuerdo, sí, es como dar matemáticas pero que te la den en inglés. Si no sabes inglés te va a costar más. Si no sabes inglés te va a costar más. Bueno, tranquilo, tranquilo. Si sabes ejecutar un programa en Java, te digo que no va a ver. Y no me cuesta leerlo. Perfecto, pues ya verás que lo que vamos a utilizar de Java no incluye ninguna particularidad porque el primero que, de alguna manera, pues bueno, tiene ciertas reticencias con el lenguaje he sido yo de toda la vida. O sea, yo la verdad es que cuando he tenido que enfrentarme a un programa con cierta libertad he usado C o C++, la verdad. Entonces, no soy el típico profesor encantado de la vida con Java que utiliza hasta la última librería que ha salido el año pasado, que la han montado Oracle y que os va a vender la moto metiéndoos por el ojo el hecho de usar ese lenguaje per se, ¿vale? Realmente es simplemente un mecanismo porque realmente lo más sencillo de cara a personas que no tengan conocimiento de programación de una manera amplia, como puedan ser los alumnos de Teleco, que claro, no es lo suyo. Ellos se centran en la parte de comunicaciones y no tanto en la parte programática, ¿vale? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Aquí la clave es la cercanía. Yo, en el momento en el que tengáis un código delante y veáis que alguna línea no la entendéis o eso nos compila o tenéis que hacer algo en una aplicación y no se os ocurre cómo, mensajito o un correo en el foro, que al final es lo más rápido, lo más versátil y cómo podemos ir resolviendo dudas. ¿Vale, Juan? Muy bien. Vale, vamos a ver qué tal. Verás que bien. No eres el primero ni serás el último con reticencias en el área de cómo programar en Java ni que sea una asignatura muy de programación, ¿vale? De verdad que todos los años pasa. Aquí ahora mismo me parece que está por ahí Carlos. Sí, aquí le tengo. Charlando el otro día por teléfono con él me decía, es que esto de programar, bueno, poco a poco. Somos ingenieros informáticos, tenemos que perderle el miedo a cualquier tecnología. Java es peculiar, cambia año a año. Oracle se ha hecho con él y la verdad es que cambia cosas prácticamente de forma mensual. Y, bueno, exige mucha formación continua, ¿vale? Pero que, como os digo, aquí lo importante es que entendáis qué pasos hay que hacer en una aplicación distribuida para que funcione. Nada igual que sea en Java o en C. Al final ese código lo vamos a poder trasladar a cualquier otro lenguaje y va a funcionar igual. Lo que pasa es que, bueno, era más sencillo y didáctico normalmente usar Java porque es más fácil de leer. Tú lo comentabas, de hecho, Juan, que al final yo creo que es un lenguaje, por ser más verboso, pues un poquito más descifrable para alguien que no tenga mucha idea de programación, pues entenderlo frente a otros lenguajes un poquito más escuetos, como pueda ser CimarMás o Cesar, ¿vale? Vale, vale. Seguimos en contacto de todas formas. Correcto. Hombre, no, no. Cualquier duda, como vea que os habéis atascado y no me lo habéis preguntado, es que directamente me enfado. O sea, como profesor no me podéis hacer mayor favor que preguntarme cosas porque al final es la única forma de ver que estéis con la asignatura y trabajando en ella, ¿vale? Así que, por favor, espero que ese contacto, no solo contigo, sino, se lo digo a todos los demás, sea lo más cercano posible, ¿vale? Más cositas. ¿Alguien por ahí, chicos? ¿Nada? Bueno, pues vamos a seguir. Como os decía, yo creo que al final el movimiento se muestra andando, ¿vale? Y es normal que ahora al principio no tengáis dudas de base, de tipo conceptual, porque no hemos empezado como tal. Entonces, yo creo que ahora que ya nos hemos presentado y que habéis visto un poquito cómo va a ser la asignatura, tenéis que coger el toro por los cuernos y comenzar a leeros los primeros temas. Por lo menos los tres primeros. Yo os diría incluso los cuatro primeros, ¿vale? De forma comprensiva y poquito a poco considerar que son vuestra primera toma de contacto con problemas reales. Descargar ese código, hacerlo ejecutar y entenderlo, ¿vale? Los desarrollos bien llevados a cabo nos van a llevar más de ocho horas cada uno, ¿vale? Las prácticas. Pero, desde luego, la primera práctica es vital para la asignatura porque, de alguna manera, es la primera. Entonces, al final, pues bueno, es un poquito el primer escollo que os encontráis. Así que si alguien se atasca en esa práctica o en las primeras de las que aparecen en el aula, es importantísimo más que nunca el tema de tutorizarla, ¿vale? De ver un poquito qué ha pasado, cómo se puede resolver esa duda. Dicho esto, pues la verdad es que no me queda más que incidir en lo mismo, que me consideréis una persona lo más cercana posible para resolver esas dudas y que os pongáis a ello, ¿vale? No me sirve de nada coger el libro, aburrido como un hongo ahí en vuestro despacho o donde tengáis un espacio de trabajo, ir leyendo las cosas y decir, vale, vale, muy bien, tal. No, mira, esto casi, el libro tenéis la mano, pero estudiadlo con un ordenador delante, que tenga NetBeans instalado, que os permita bajar el código, que os lo permita ejecutar, que vayáis viendo cómo funciona línea a línea, que probéis, que jugueteéis, que el código está para tocarlo y que vayáis viendo un poquito cómo funciona cada uno de los ejemplos que aparecen en el libro porque es, como os digo, básico para la resolución de las prácticas. De hecho, os diría que el 90-95% de las líneas de código que van a hacer falta ya están ahí, están simplemente en esos ejemplos. Simplemente hay que entenderlos, hay que coger las piezas, como si de un fútbol se tratara, que son necesarias para resolver la práctica en cuestión, unirlas y que aquello compile, ¿vale? De todas formas, pues nada, ya os digo que me tenéis a vuestra disposición para lo que haga falta y, de todas formas, vamos a montar otra sesión de este tipo para preparar esa primera actividad de evaluación continua. Antes hay alguna otra, pues hay un pequeño test de autoevaluación para ver si habéis entendido los primeros temas escogiéndole el pulso a la asignatura con esas actividades menores y cuando se acerque la fecha de esa actividad os voy a colgar un videotutorial, ¿vale? Que os contaré un poquito de qué va la práctica y cómo la podemos afrontar y aparte, pues, haremos una sesión de estas como hoy, pues, para cualquier tipo de duda que pueda surgir, ¿vale? Dicho esto, pues, oye, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en una sesión a una hora que a lo mejor no os venía bien a todos. He procurado ajustarme a, como os decía, no más de una hora para que, bueno, que optimicéis también la dedicación que le dais a los estudios. Entiendo que este tipo de sesiones la habréis tenido en las distintas asignaturas o las estaréis teniendo. Entonces, pues, bueno, no os entretengo mucho más. Gracias por venir y, en cualquier caso, pues, nos vemos en Tutorials y en el aula. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos, chicos. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.